si tú tienes mil dólares y quieres invertir ahora en criptomonedas te voy a nombrar seis de las cuales alguien está afirmando que van a tener un crecimiento explosivo en el mes de abril 2021 bienvenido a mi canal me llamo ron y ron y soy de la mañana y todos los días puntual y confiables como un reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas entonces encontraste el canal correcto vamos a entrar inmediatamente al contenido suscríbete a mi canal en telegram en telegram yo publico periódicamente todos los días mucho más información que aquí en youtube entonces te conviene esta sustitución hay casi 30 mil personas en este grupo gratuito en telegram por algo será vamos a entrar del hijo está diciendo que habló con un famoso trader que le dicen caleo su nombre real no se sabe pero él afirma estas seis criptomonedas en el mes de abril van a tener un crecimiento enorme cuáles son primera moneda binance coin aquí tú ves el chart binance coin y él está hablando de que esta moneda actualmente está en periodo de acumulación y como precio que puede alcanzar está hablando aquí de 800 dólares es decir un 200 por ciento más del precio de hoy la segunda criptomoneda sobre la cual él está seguro que va a tener un crecimiento explosivo en este mes es pancakes o cake él dice que está seguro que la moneda va a recuperar su última es su máximo histórico de 21 41 y actualmente cuesta 17 dólares la tercera moneda sobre la cual está hablando es victor en ti yo había ya hablado de victor en victor en el de victor en el mes de abril dice va a subir 230 por ciento de su precio actual que es 0.3 centavos aquí tú ves el chart y si se ve bastante prometedor número 4 es una moneda que ya existe bastante tiempo y se llama ellos ellos es una plataforma que ofrece contratos inteligentes muy parecido a interior y caleo está seguro que después de que ellos ha visto precios muy 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 bajos ahorita está listo para un viaje hacia la luna la quinta moneda en la lista es zia coin y zia coin es una moneda que ya existe hace muchos años y actualmente se encuentra en el mismo precio que 2017 caleo dice que esa es una de esas monedas como 2 cohen que tú compras a un precio muy 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 pequeño compras una pequeña cantidad y te olvidas de ella hasta que en un momento se dispara y ganas con ella bastante y la sexta y última moneda en esta lista es del porque de él tendría que duplicar su valor 10 veces hasta regresar a su máximo histórico y caleo dice de es la misma historia como zia coin o pictorrent que actualmente cuestan centavitos y en un momento vamos a entrar en un periodo donde todo el mundo compra estos él dice aquí coins que cuestan centavos y entonces todos ellos van a aumentar muchísimo de valor no porque son buenas monedas tienen buen fundamento simplemente porque la gente dicen hay esta moneda cuesta unos centavitos y seguro va a subir esta fue la lista de seis criptomonedas que caleo considera unas monedas con gran potencial de crecimiento en abre ahora te toca a ti dime tú conocías todas esas monedas tal vez ya los tienes en un portafolio y cuáles de estas monedas vas a comprar muchas gracias por ver este vídeo hasta el final déjame tu comentario comparte este vídeo con tus amigos en redes sociales para que más personas tienen acceso a esta información participa en el concurso donde puedes ganar 250 dólares en bitcoin compartiendo mi contenido y también obviamente cuando dejas un comentario puede ser elegido como ganador de nuestro sorteo de bybit nuestro patrocinador bybit es una exchange que permite hacer trading con futuros de criptomonedas y si todavía no tienes una cuenta aquí encuentras un enlace donde tú puedes recibir hasta 200 dólares de bono por tu registro y tu depósito inicial muchas gracias y te veo en uno de mis próximos vídeos chao